¿Qué ha pasado? ¿Y mis países? ¿Qué hace un alien muerto aquí? Creo que todos los países se pelearon con el alien, bueno solo por defender la tierra los voy a revivir. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué está México? ¿Y por qué todo está como antes? Tranquilos chicos por defender la tierra y matar al alien jefe los reviví porque al fin hicieron algo bueno xd. ¿Qué ha pasado y el alien ee murió que diga así? Rusia por defender la tierra y luchar hasta que el alien muriera, te doy esta corona por ser valiente y fuerte, felicidades. Gracias tierra. Oye Rusia ya que eres el jefe dile a Estados Unidos que me de Texas. Ni lo sueñes. Oye y también dile a Chile que me de mar. Nunca. Tranquilos, quédense con el territorio que les pertenece y ya está. Gracias. Gracias. Gracias.